¡Eso! ¡Son los sabores los que me traen así! ¡Ahí vamos! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Aquí estamos listeando! ¡Con todo lo que habrá! ¡Vamos a una chulita! ¡A todos los canarios de Michoacán! ¡A ver! ¡Hay mujeres esta noche también! ¡Que nos gusta tener ya dos! ¡Ahhh! ¡Los dos nuevos! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Son dos sabores los que me traen así! ¡Dónde está ese grito! ¡A todos los que me traen así! ¡A todos los que me traen así! ¡Susy! ¡Venga chiquitito! ¡Susy dos amores! ¡Los que me traen así! ¡Todo buscando! Borracho y perdido, quiero Dios que es dejar de mí A estas chiquillas las quiero por igual Y me lastima, que me entienden sin mí Vamos, listos, listos, vamos a cantar los chicos de ellos Una me dice que ella me ama con toda el alma Y otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que si ves como se nos sirve No sé vivir, si ves con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir sin saber que no sé vivir Si me las quitan, yo te quiero mejor morir Y como las quiero todas No sé vivir sin saber que no soy feliz Y yo si no estando por qué no soy feliz Porque no mías a tener que decir Siiii ¿Vos que tiene asiento, lindito? Siiii Otra me dice que ella me ama como el alma y otra otra me dice que hay alrededor de pasión y yo me sigo y yo me sigo y no se vi y no se vi y no se vi y no es problema y no soy feliz y no se vi y no se vi si se la verde y no se vi si me lo estoy y me quiero y me voy y y y y muchas gracias seguimos con más comillas para que sigan a ver nuestra